Hola gente, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer un clásico de sábado a la noche, una rica pizza casera en versión integral. Esta pizza sale hiper rica y es sana, 100% integral. Tienen que probar a hacer esta receta. En pantalla están viendo los ingredientes y lo primero que vamos a hacer es colocar la harina en un bol, también pueden trabajar sobre la mesada, esta es la harina que yo estoy utilizando, es la harina cañuelas acá en Uruguay, en Argentina sé que le dicen pureza. Luego hacemos un huequito en el medio y colocamos el aceite, yo estoy utilizando aceite de girasol, utilicé 5 cucharadas, siempre que me piden les digo que son 5 cucharadas de aceite, puede ser de girasol, oliva, maíz, el que tenga. Colocamos en el medio la levadura fresca y si tienen seca o instantánea es la mitad de la cantidad de esta receta. La desgranamos y alimentamos con un poquito de azúcar, si quieren también la pueden alimentar con miel por si no quieren utilizar azúcar blanca. Comenzamos a disolverla y bueno gente, si les gusta este tipo de recetas suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Les comento que también tenemos el agua que lo pueden utilizar a temperatura ambiente o un poco tibia. Tienen que tener cuidado de no utilizar agua caliente porque nos mata a las levaduras. También les comento que esta receta es una masa de pizza sin amasar. Sí, como escucharon, no tienen que amasar esta masa, es muy fácil de hacer. Tienen que probar a hacer esta pizza que les puede salvar en cualquier momento. Les paso un tip, se pueden hacer en cantidad y congelarlas para cuando no tienen tiempo, llegan tarde a casa, como in, sacan una y directo al horno y ya tienen pronto esta exquisita pizza súper sana. Y ustedes, les hago una pregunta. Ustedes, que le pondrían por encima a esta pizza? Dejen su comentario a ver qué idea me pueden dar para la próxima pizza que haga. Vamos hidratando la masa y queda una masa bien chirla, pero si le vamos añadiendo el agua de a poco, porque es dependiendo de la harina el agua que vaya a necesitar. Yo utilicé 500 mililitros aproximadamente y ahí miren, esa es la textura que tiene que tener esta masa. Bien childa, así, bien pegajosa. Cuando queda así, está perfecta. Vamos a cubrirla con film o si tienen un trapo, un trapo. Le tenemos que dar el lugar para que leude de forma correcta. Yo lo que hago es colocar una placa con agua tibiecita y lo dejo por lo menos unos 20 a 30 minutos que leude bien. Miren, miren cómo creció esta masa. Queda muy muy bien y es muy fácil de hacer. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la masa en las placas que yo voy a utilizar rocío vegetal. Ustedes pueden utilizar aceite o también la pueden enmantecar. Nos mojamos un poco los dedos y vamos a ir colocando así, sin aplastar, con la punta de los dedos, haciendo llegar toda la masa hacia los bordes y cubriendo toda la placa. Yo utilicé dos placas, son placas chicas, pero si les gusta bien finita le da bien para dos pizzas. En cuanto a las diferencias con la pizza común de harina blanca, esta harina da mucha saciedad y es mucho más saludable. Tienen que probar hacer esta receta. Además es mega fácil porque no lleva amasado. Cuando ya tenemos así la masa, la mandamos al horno unos 30 minutos aproximadamente. Pasamos a la salsa. Picamos cebolla, puede ser blanca o colorada. La salteamos con un poquito de aceite. Si tienen manteca también pueden utilizar manteca, le da mucho sabor. Utilizo una pulpa de tomate que es sin sal y sin azúcar agregada, sin conservantes de industria uruguaya. Y voy a endulzar esta salsa también con una miel que es apta para celíacos. Ustedes pueden utilizar la que quieran. Yo les digo que estoy utilizando productos para personas que no pueden consumir azúcar, que no pueden consumir sal, pero ustedes le pueden agregar la común, la que siempre utilizan. Pueden hacer una rica salsa de tomate. Queda mucho mejor. Cubrimos la masa con la salsa por encima y la mandamos al horno unos 3 minutos aproximadamente para que se adhiera. Colocamos el queso mozzarella, el que ustedes quieran. Un queso que funda bien. Miren, queda espectacular. Miren, ya se está derritiendo. Si quieren hacer esta receta con harina común también lo pueden hacer. Mucho mejor hacerla casera, con masa casera integral. Queda más sana, más deliciosa. Le añadí un poquito de orégano por encima y la llevé a fundir al horno. Y miren qué delicia esta pizza. La verdad que se me hace agua la boca. Miren qué delicia. Con bastante salsa. Y bueno, los invito a hacer esta receta. Y nos vemos en el próximo video. Chau.